El Consejo de Barranca Bermeja aprobó el proyecto de acuerdo 017 que establece el nuevo Consejo Territorial de Paz del Municipio y cuyo ponente fue el corporado Luis Alismendi. Fue aprobado en el Consejo Municipal el proyecto de acuerdo 017 que busca la modificación del acuerdo 16 de 1998 y el 08 del 2001 que busca crear los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia. Todo esto en marco al gran acuerdo de la paz que se llevó a raíz del gobierno nacional de Santos, el presidente de Saliente y que hoy en día se expande a los municipios la modificación de estos decretos para todo el término del posconflicto y de la paz que requiere Barranca Bermeja. Alismendi recordó que este fue un compromiso que se dio en el marco de la visita del comisionado de paz a la ciudad. Esa fue la iniciativa que con él estuvimos allá en la UCC, en el auditorio y donde pidieron la celeridad y el Consejo Municipal y el gobierno tuvo la voluntad política de que se aprobara lo más pronto posible este proyecto tan importante para la región. ¿Y fue hecho con lo que usted hizo en esa iniciativa? Sí, claro, claro, porque fue un trabajo de meses con diferentes organizaciones que forman parte de esta mesa y que el próximo año empiezan a tener operatividad. El concejal ponente se mostró complacido por el trabajo realizado.